Hola, nuevamente con ustedes Carlos Jaramillo de Tevipress.com Hoy quiero contarles lo importante que es para mi poder contar con personas como usted Con el espíritu emprendedor, les quiero invitar para que miren la información que les puedo brindar en la página www.tevipress.com Quiero hablarles de lo que está pasando a nivel global en el mundo de los negocios Donde todo está girando alrededor del internet Si miramos la palabra crisis, significa oportunidad Es el único momento donde podemos hacer algo diferente a partir de lo que hemos aprendido a hacer Tenemos esta oportunidad de poder llegar a ustedes gracias a la tecnología, gracias al internet Entonces es por eso que quiero invitarles para que miren nuestra página www.tevipress.com Hay mucha información de la cual de pronto a veces no creemos mucho Y yo comprendo eso porque a mi también me pasó lo mismo Pero ¿qué está pasando? Dice el señor Bill Gates que debemos de ir hacia donde va el mundo Pero llegar allí primero, no quedarnos de últimos Porque si llegamos de último nada tendremos Si yo en este momento lo estuviera invitando para que iniciara en un negocio Donde ya lleva 20, 30, 40 años No habría nada de novedoso Es por eso que quiero invitarles a una oportunidad diferente A algo diferente donde tenemos la posibilidad de utilizar Algo que siempre lo hemos estado utilizando El cual es el internet Y por qué no usarlo de una manera más inteligente No solo para de pronto chatear, comunicarnos con nuestros amigos Buscar una información de pronto en X, Y cosas que necesitemos Hay muchas cosas en el internet donde tú puedes aprovechar Es por eso que quiero que mires esta oportunidad No te estoy diciendo cómprame nada No, es solo que la mires La reflexiones sobre ella Y la evalúes a ver si tiene el valor o no lo tiene Si no lo tiene para ti Bueno, fue un placer haberte tenido en nuestro sitio Si de pronto tiene mucho valor para ti También eres bienvenido y te agradezco Porque tomarás acción Y se reconoce que eres una persona muy visionaria De la cual quieres tomar acción Y provecho masivo de lo que está ocurriendo a nivel global Gracias a Dios Y este año que apenas está empezando Estamos a tiempo para hacer lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas Te estoy invitando es para que de pronto Tú también puedas tener más tiempo con tu familia Con tus seres queridos Donde podrás hacerlo si lo quieres así Desde tu casa, en los tiempos libres Donde de pronto no tengas necesidad de estar en la calle Bueno, qué sé yo De pronto algo adicional, algo extra Mientras va cogiendo fuerza lo que tú estás haciendo Lo que tú puedes aplicar Es la fuerza y la motivación que tú mismo le coloques a esto Es lo mismo que tú quieras hacer para que esto te pueda generar algo diferente De todas formas, te agradezco mucho por tu tiempo Te digo que eres bienvenido a nuestro sitio www.tevipress.com Como te dije antes Mira la información Valídala Y si es de tu interés Bienvenido Si no es de tu interés Bienvenido también eres Te agradezco mucho Porque has visto y has validado No todo es para todos Pero sí es bueno tener la información de pronto a tiempo Y si de algo te va a servir Hombre, qué rico Para ti, para tu familia Un amigo, una amiga Un conocido, un desconocido Todos los que tú quieras Son bienvenidos a nuestro sitio www.tevipress.com Muchas gracias por tu tiempo Y hasta una nueva oportunidad Nos vemos luego